Música Muy buenas noches amigos televidentes y bienvenidos a esta edición de Calzón Chillao Prime Time. El apoyo que ha recibido mi invitado de esta noche abarca prácticamente todos los sectores de San Juan. Son hombres, mujeres, niños, viejas, enanos, gordos, homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis y hasta el gritón de Papo Cristian. Y lo tenemos esta noche con nosotros para que nos cuenten más allá sobre sus planes futuros. Tenemos en el estudio al único, al candidato por la alcaldía de San Juan y Mr. Hot Body de las viejitas populares. Él es Ferdinand Pérez. Un fuerte aplauso a mi gente. Buenas noches. Hola Rubén. Bienvenido. Buenas noches Rubén, como siempre encantado de que tú me puedas entrevistar. Tremendo. Bueno, le pregunto al grano y sin que me quede nada por dentro excepto el calzón chillado que tengo. Es cierto que usted es el representante que más propuestas, más proyectos, más regalos para San Juan ha traído. Ha traído más regalos que la bolsa de Santa Claus. Tengo propuestas Rubén de todos los niveles. Propuestas bien interesantes para traerle el cambio a San Juan. Propuestas para la juventud, para las viejitas como tú dijiste ahorita. Para todos los sectores, para el plan de medicinas. El primer plan de medicinas gratis para los viejitos, tarjeta del tren gratis para los jóvenes de la ciudad capital. O sea, que tiene muchas ganas de trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar. Muchas ganas. Muchas, muchas ganas. Muchas. O sea, como cuando va al baño a ser número dos. Muchas ganas. Tengo muchas ganas de servirle a San Juan. De servirle y de traerle un cambio a la ciudad capital. Ok, pues tremendo. Qué bueno. Espero que no se le raje la bolsa como se me rajó a mí esta mañana botando la basura. No se me va a rar. Bueno, le pregunto, le pregunto. ¿Es cierto que usted también está trabajando en este proyecto nuevo sobre un parque donde se vayan a hacer eventos deportivos y de recreación? O sea, como por ejemplo el lanzamiento del lechón o que el exprimidor de... O sea, que la gente exprima limones con las nalgas o algo así. No, pero vamos a hacer un parque ecológico de las Américas. Vamos a construir el primer parque ecológico que vamos a conectar el parque Luis Muñoz Marín con el parque ecológico de las Américas, que es donde está el antiguo vertedero, con el parque del tercer milenio, el tercer milenio del Escambrón. Y vamos a hacer un gran corredor de 14 millas para que la gente pueda ir tanto caminando en bicicleta como en patineta y tener el área más caminable de todo Puerto Rico. Representante. Dígame, Rubén. Representante. Dime, Rubén. Representante. Dime. Representante. Dime, representante. Dime, Rubén. ¿Usted cree que yo le creo? Claro que me tienes que creer. ¿Usted cree que le creo? Sí. ¿Usted cree que Santini le cree? Santini ya no le crea a nadie, pero olvídate de eso. Lo importante es que tú me creas. Lo importante es que la gente me crea. ¿Me entiendes? Bueno, mi gente. Lo importante aquí es que el pueblo entienda que hay que traerle un cambio a la sociedad capital. Y eso la gente lo entiende. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Ya ustedes están viendo que cortarle las alas y tumbar al representante Ferdinand Pérez es más complicado que hacerse trenzas con los pelos sobacos. Y hablando de complicaciones, tengo entendido de cierto anuncio televisivo que ha puesto a su contrincante más molesto que un viejo sin viagra. ¿Cómo es eso? Bueno, en la política todas cosas pueden suceder. Lo importante es que nosotros estamos bien encaminados. Tenemos un mensaje positivo para nuestro pueblo. La gente reclama cambios, reclama nuevas ideas, reclama nuevas opciones. San Juan no va por el mejor camino. Y ahí están las ofertas. Y el pueblo tendrá la oportunidad de decir, sobre todo la juventud, hay que salir a votar. Por ahí está Borja. Hay que salir a votar. Tremendo. En las manos de la juventud está el cambio. O sea, y le pregunto, ya que su contrincante siempre está con el pelo brillado por el hielo, o sea, Ferdinand Pérez va por el mismo camino. No, yo no uso hielo. Yo uso un espreisito ahí, pero no uso mucho hielo. O sea, que a usted no le preocupa, en base a eso, no le preocupa que su contrincante esté molesto por el nuevo anuncio que usted está tirando de su hielo. El hielo de Ferdinand, el Ferdiniel. Vamos a ver si me lo enfocas aquí, muchachos. Enfocamelo ahí. Que de hecho, dice aquí, ¿cómo que dice aquí? Dice aquí que esto está hecho con huevo de cabra y leche de gallina. Eso es para dejar el pelo lacio, ¿verdad? Ese hielo no te da caspa, por lo menos. Ese hielo te quita la caspa y te trae un pelo más suave para que pueda lucir mejor. O sea, que si yo me lo echo en los pelos del... También queda lacio. O sea, en los pelos del pecho, en los pelos del pecho, en los pelos del pecho. Tremendo, tremendo. Bueno, representante, ¿algún otro mensaje como tal que quiera dar a la juventud? No, yo quiero invitar a los jóvenes de San Juan y de todo Puerto Rico. Esto es un momento idóneo para salir a votar, para traerle un cambio. No te puedes quejar si no vas a votar. No te puedes quejar si no vas a las urnas y te expresas contundentemente. La juventud de este país tiene en sus manos traerle un cambio a Puerto Rico y a San Juan. Y yo estoy confiado en ello. Estoy confiado en ello. O sea, que estamos hablando de... Estamos hablando del vota o quédate callado. El vota o quédate callado. Si no vota, quédate callado. Bueno, ya amigos, ustedes están viendo que el representante Ferdinand Pérez va directo, sin miedo y hasta con las manos en bajada, para que esbalarse en San Juan, en la alcaldía de San Juan. Vamos a una pausa y regresamos. La división de alcaldía de San Juan. Gracias, gracias. Gracias. Te vendo. Gracias, hermano.